hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta en el canal esta vez vamos a hablar el tema de los niños rata porque he recibido amenazas de estos niños ratas me han amenazado de que me van a dar dislike a mis vídeos por defender a mi hermano en su canal en su canal lo han invadido con dislike y me amenazaron a mí con que me van a dar dislike en mis vídeos en mi canal bueno le quiero decir a estos niños ratas que vayan a comer queso porque a mí no me interesa si me dan dislike o no me dan dislike así que conmigo no se metan ni con mi hermano tampoco está claro porque yo sé quiénes son y no me importa ir a buscarlos a su casa esto es una advertencia para todos los niños rata que se han metido al canal de mi hermano y se quieren meter conmigo en mi canal conmigo no van a joder eh yo soy una persona grande y sé quiénes son ustedes así que conmigo no jodan esta es una advertencia para todos los niños rata que me amenazaron con que se van a meter a mi canal a darle dislike que se cuiden porque la próxima vez que me amenacen voy por ustedes bueno chicos lo dejamos por acá nomás quería aclarar el tema este de las amenazas que había recibido en mi canal de este grupo de niños ratas que realmente no sé si llamar a los niños rata porque ya son unos boluditos bastante grandes como para estar haciendo estas pelotudeces y bueno a mi hermano le han dado un montón de dislike y me amenazaron a mí con que se van a meter con mi canal con mi canal nadie se mete me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy estoy orgulloso de mis suscriptores y no me jodan porque los conozco así que está claro que si me buscan me encuentran bueno chicos lo dejamos por aquí nomás porque si no me pongo nervioso y empiezo a decir guarangadas nos vemos en el próximo vídeo que el próximo vídeo que voy a estar subiendo va a ser planetaria aniquilation que muchos suscriptores me lo estuvieron pidiendo ya lo tengo descargado así que alante lo estuve probando un poquito y hoy ya voy a después de esto voy a subir un gameplay para todos mis suscriptores un beso muy grande un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo